En Navarra existe una tradición que inició con entusiasmo Luis Raudán y este verbo conjugan con afición, chorizaron, chorizan, chorizarán Urral, Burú y Aragón, hay que ver cómo aprendieron la lección y ahora Otano, muy ufano, tiene cuentas en su ita el muy mamón por eso el partido, llorando afligido, se pone a cantar Ven Felipe Panavarra Empieza a echar gente fuera, pero antes le registras la carretera Ven Felipe Panavarra Limpia el patio de chanchullos o nos toma por capullos Toda España, ven Felipe a toda caña Con la pasta que esta gente despistó, se podría construir con rapidez Un trasvase que llegara, digo yo, del Danubio hasta el Guadiana por Jerez Y se pasa la patata, todos los que se pringaron por chupar Ahora el pringue los delata y se ponen como locos a largar Y desde la cárcel, menudo potaje, cocina ronda En todas partes fue cenada Y en el sueo a calderada, pues choritos no les faltan pa' guisarlas Y este cuento no se acaban Si la cosa no varía, este paso no les bota ni su tía Hay Felipe en esta vida Oh la gente que jubila Muy bien, felicidades a todas las leyes